hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy y en el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas cositas que adquirí a muy buenos precios para decorar entonces estaba listando por acá todo para que no se me olvide nada de las cositas que escogí porque les voy a traer vídeos de decoración primero el vídeo de la sala así de que quédense viendo el vídeo hasta final póngase incómodos vamos a comenzar bueno amigos voy a comenzar con las cositas que yo compré porque también me dieron cositas para mi cumpleaños ya saben que cumplo el último día de diciembre entonces me regalaron algunas cositas pero esto sí lo conseguí en oferta amigos vea son unos cojines pero me encantan porque estos cojines los puedes decorar durante todo el año ya sea en el cuarto o en la sala esto los compré en biglats y amigos miren el precio porque tuvieron unas ofertas no sé si las tienen todavía cada cojín 3.99 y no sólo es la cobertura sino es el cojín en sí y me encanta porque estos cojines los puedes combinar con cualquier otro color puedes ponerle azul rojo verde mire me encanta ese color así como neutrales porque de verdad que esto lo saca uno de apuros cuando uno quiere decorar entonces son cuatro de ellos habían en otros colores otros pues a 6.99 a 9.99 ya saben que tienen una gran variedad allá en biglats allá mismo en biglats conseguí este cuadro mira qué belleza este es un cuadro abstracto y me gustó mucho porque tiene los colores neutrales y este negro pues le da un poquito más debida y el marco también en negro y este costó 24.99 tienen claro en otros colores y todo pero me gustó mucho esta paleta de colores listo y entonces allá también conseguí este espejo mira qué belleza déjame yo se los enseño acá atrás que aquí está decorado en una sala pero para la entrada para el cuarto mire qué lindo estos espejos así redonditos están usando muchísimo y este costó 24 y aquí está el precio 24 99 me gustó mucho el marco que es de madera pero la tonalidad sale con un marco que yo tengo aquí en la entrada de la casa me pareció súper precioso allá mismo conseguí esta velita mira que es un color así ámbar que es uno de las tendencias este año y no sólo eso esto huele y huele tan rico este sí no estaba así en oferta ni nada pero en la fragancia estaba súper súper rica este costó 6.99 de todas maneras allá en ese lugar compra uno las velitas son usualmente costosas pero de verdad que estaba el aroma súper delicioso también pasé por la tienda burlington y allí encontré estos candelabros mira qué bellos están son bien macizos en madera y acá tiene como un metal para poner la velita y por estos pagué este chiquito 2 19 y este otro 2 69 me pareció muy buen precio y esto está muy bonito porque ahora está muy en tendencia poner en sus hogares cosas de madera súper lindo voy a seguir con temo porque allí en temo yo ordené una figura súper linda no sé si la use ahora mismo para verán no sé la pueden usar amigos para cualquier época pero vean esta belleza esto también es algo que viene muy en tendencia las figuras ya sean geométricas figuras así también de rostros o más de lindo y esta me fascinó porque es multicolor que es también una de las cosas que viene muy de moda para darle un poquitito más de color y contraste a las casas vea esto está súper lindo y también es muy económico no me acuerdo cuánto pague exactamente pero esto es tienen muy buenos precios ahí acuérdense de usar el cupón de descuento de kk 58 25 para que te ahorren yo les dejo acá abajo el enlace para que ustedes vayan a ver esto otro yo no me acuerdo si yo ya les enseñe esto sino que yo lo tenía guardado lo ordené el año pasado lo tenía guardado para usarlo porque yo compré varios y lo regalé pero dejé uno para mí y esto está súper lindo creo que les había enseñado uno negro que ese fue el que regalé pero esto es una lamparita mira lo más de divina es una lamparita y trae su bombillo y todo mira y aquí lo que haces tú es poner la velita y prendes la lucecita no tienes que aprender la vela en sí y ya cuando caliente pues se desprende el aroma es seguro se ve lo más de lindo mira parece una lamparita no tiene ningún peligro alguno y cuando tú la prendes después de se desprende el aroma lo más de rico vienen en muchísimos colores viene así dorado blanco también bien negro creo que también tienen otros diseños diferentes ve y chequeate ahí en la página de temo porque tienen una gran variedad de esto esto otro si lo ordené en amazon porque lo necesitaba y este es el magic bullet que esto amigos es súper esencial en la casa yo lo uso muchísimo para hacer los guisos cuando se hacen salsas para hacer jugos batidos yo no sé pero esto le doy un uso a diario súper y yo he escuchado que esta es una buena marca yo tenía anteriormente una marca amigos cualquiera y sin embargo me duró muchísimo este es uno de los vasitos este otro más pequeñito ya saben que esta marca de magic bullet pues es un poquitito más costosa pero hice muchas reseñas y está está súper bien es por este paquete como 80 dólares porque trae varios vasitos trae las sus tapitas también trae también en esta parte trae tres vasitos de tres diferentes tamaños vean trae los vasitos de tres diferentes tamaños las cuchillas estas son cuatro de ellas cuatro que así pues muele más y también si tú te quieres llevar el vasito para no sé con un batido para gimnasio eso trae esta tapa que esta es diferente a las otras porque esta tapita si se abre así mira son tres tapas dos regulares mira dos así de rosquita y esta que trae también es de rosquita pero trae pues la tapa para abrirlo y tiene el huequito y escogí este que de acero inoxidable porque tengo varias cosas en la cocina de esto aunque yo esto en realidad lo guardo en un cajoncito el motor es de 250 watts bueno amigos esto otro que les voy a enseñar es un regalito que me dieron y vean pero yo sé que lo compraron en amazon también vea qué precioso es una tortuguita solar y esta es para usarla en el jardín a frente de la casa esta no es para adentro porque ésta tiene que darle el sol para que pueda alumbrar tiene unos bombillitos acá pequeñitos son unas flores y tiene los bombillitos entonces acá en este lado se carga y ya alumbra mira qué belleza para el jardín y lo que me gusta es que esto no es de piedra ni cerámica ni barro ni nada de esto esto es una pasta que esto es bien duradero súper lindo no sé si los ojitos le alumbren no sé tengo que ensayarla pero esto está súper divino para la decoración del patio o de la parte de enfrente de la casa es un regalito para ahora que se viene el día del amor y la amistad o para el día de la madre esto está muy curioso súper lindo esto otro que les voy a enseñar también fue un regalo y es una guaflera la mía se me dañó y mi familia me regaló esta que esta es de la marca óster y también es de acero inoxidable me gusta esta porque esto lo guarda en cualquier cajón uno yo he visto unas muy lindas y de todo que tú las puedes voltear así le das la vueltita así pero aquellas para guardarlas ocupan mucho espacio esta me parece genial y eso no hay que voltearlo en realidad amigos porque tiene dos calentadores así de hierro arriba y abajo pues no hay necesidad de estarlos volteando y esta me gustó muchísimo porque la que yo tenía no te avisaba cuando estaba en los waffles hechos sino que tenía que estar pendiente está tú le hundes y ya cuando está en verde ya está listo el waffle esto otro que les voy a enseñar sí que me fascinó también fue un regalo y son estas fragancias que son especiales para las sábanas y las almohadas esto se pone pues como unos 15 20 minutos antes de uno acostarse vienen de eucalipto de lavanda y de manzanilla son aromas que calman a uno tranquilizante para mejor un aroma como relajante lo que tú haces es agitar la botellita se la pones ahí a las sábanas a la almohada y son aromas que tranquilizan quedan calma súper rico esto este regalo está bien especial siguiendo con cosas que lo relajan a uno conseguí esto que estos son unos jabones déjame yo se los saco acá para que ustedes vean son jabones pero en forma de florecita de rosa esto claro con el agua se va deshaciendo para un día de spa un día que te mimes que te consientas ahorita para el día del amor y la amistad y esto tienen olor a lavanda son pero vienen en diferentes olores olores también estos me parece que los conseguí en la tienda del dólar tri tienen diferentes aromas lo más de ricos bueno amigos esto otro que les quiero enseñar no lo compramos esto lo tenía mi mamá guardado porque ella lo compró hace muchos años y es un set de estos jarrones esto es en vidrio mira que bellos pero ella ya no los quería más y me lo regaló vean esta belleza vienen así en tres diferentes formas está muy lindo esto esto porque ella lo iba a sacar y lo iba a regalar dije no mami esto se le da un nuevo uso ella quería que yo se los pintara pero le dije mami esto está tan bello y estos colores así ámbar es lo que se está usando ahora amigos ves como vuelven las modas y vuelven las cosas así es amigos de que bendiciones a todos espero que les haya gustado el vídeo recuerde compartirlo regalarme un like suscribirte aquí el canal muy importante para que no se pierdan todos los vídeos que saco cada semana así es de que nos vemos en un siguiente vídeo chao y